Hola amigos de YouTube, aquí traiéndoles esta noticia e Ingrid Coronado, pues no se arrepiente de la entrevista que le dio a Jordi Rosado, donde habló lo que vivió con Fernando del Solar. Y así lo dijo para una entrevista, dijo textual, honestamente lo que me he fijado este tiempo es en los millones de comentarios favorables que hay al respecto a mi historia. También destacó y mencionó que este video de Jordi tiene cualquier cantidad de millones de visitas y aunque Ingrid reconoce que su historia ha causado un interés público muy grande, expresó que eso no es lo gratificante para ella, sino la muestra de apoyo que ha recibido de las personas. Lo más importante para mí son todos los comentarios positivos y el cariño que me está dando la gente, no solamente por ahí, sino también a través de las redes sociales. Es tanta la atención que ha recibido que hasta sus propios hijos se han dado cuenta de eso y cuando la detienen, ahora se dan cuenta lo famosa que en realidad es su mamá. Después de la entrevista con Jordi Rosado han sido más los comentarios positivos y las muestras de apoyo que ha tenido por parte del público que ya comienza a comprender el momento difícil que atravesó a más de ocho años de que se diera a conocer su separación. Y es que no hay que olvidar que fue muy atacada en las redes sociales, incluso hasta en la muerte de Fernando del Solar. Como quien dice, se liberó de toda esa carga que tenía encima. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando.